Hola televidentes de CNS Noticias, muy contentas de estar nuevamente con ustedes en este personaje de la semana. Bueno, hoy tenemos como invitado especial, nada menos que al famoso Chiri, Luis Fernando Ocampo. Bienvenido a CNS Noticias. Y bueno, mucha gente quiere saber de Chiri, otros ya lo conocen, otros no lo conocen, pero de eso se trata. ¿Cómo me le va? Muy bien, Sugei, un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes de este excelente programa. Bueno, hablemos de Chiri. ¿Quién es Chiri? A ver, yo soy un tulueño, nacido, criado, levantado en este hermoso municipio. Una persona, hijo de una familia muy humilde, doña Flor Giraldo y Gildardo Ocampo, son mis padres. Dos personas campesinas, muy trabajadoras. Una madre que durante toda su vida hizo arepas fuera de la casa de nosotros y con eso nos levantó, con eso nos dio el sustento diario. Y mi papá, una persona que en sus inicios fue lavador de carros, luego se convirtió en comerciante en el municipio de Tuluá. Pero una persona que al principio fue lavador de carros, una familia muy humilde, de la cual me siento muy orgulloso de ser hijo de estos padres. ¿En qué barrio? Nosotros iniciamos nuestra vida en El Príncipe y también vivimos en La Esperanza, pero casi toda la vida vivimos en el sector sur occidental del municipio. Bueno, yo lo decía, yo lo conocí a él cuando él estaba en el colegio, en el gimnasio del Pacífico, uno lo veía que todo el mundo le decía Chiri, Chiri. Era muy líder, muy metido en el cuento del deporte, ¿no? Me gustaba bastante. Así es, todavía me gusta muchísimo el deporte, es una de mis pasiones principales, fui jugador de fútbol en la selección del colegio durante todo mi bachillerato, fui jugador de la selección Tuluá de fútbol, fui jugador del Cor Tuluá y mi vida siempre ha girado en torno al deporte, es una pasión que es algo grandísimo que siento todavía por esta actividad. ¿Por qué Chiri? ¿De dónde salió este apodo, nombre, alias, marca? A ver, hay unas caricaturas, el pájaro loco, hay un pingüino que sale allí, pingüi, y de allí un amigo desde la escuela dijo, bueno, pero este es bien flaquito, bien chiquitico, y camina como ese pingüino, y de ahí me quedé, Chiri, 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 Chiri Willy, era el principio, y ya hoy en día, Chiri es una marca registrada que la verdad no me incomoda para nada que la gente me llame así, lo manejo con mucha alegría, con mucha jovialidad, y creo que es una marca que a la gente le gusta y a mí también. Bueno, Chiri, todo el mundo sabe en este momento usted tiene una gran aspiración a la alcaldía de Tuluá como precandidato, ¿por qué nació esa idea de meterse con esta propuesta de ser alcalde de Tuluá? A ver, hace 17 años, que me va económicamente bien, gracias a Dios, y desde ese momento empecé a destinar cierta parte de mis recursos, de mis ganancias, para hacer la voz social, hace 17 años que conformé un grupo de amigos y les dije, muchachos, ustedes me ayudarían a hacer la voz social, y empezamos con 16 niños, y al final de 4 años ya teníamos cerca de 400 y algo de niños, luego empezamos con madres cabeza de hogar, luego personas con discapacidad, luego hacían diferentes actividades, que tienen que ver con el bienestar de la gente, con la calidad de las personas, y fuimos creciendo. Entonces ya luego, más adelante, un amigo me dijo, bueno, ¿por qué no te metes a la política? Y la verdad, yo era una persona muy reacida en ese momentico a la política, y le dije, no, yo allá no me meto, no me llama mucho la atención. ¿Por qué no le llamaba la atención? ¿Qué le daba? Porque lastimosamente la concepción que tenemos nosotros, la gente del común, de que la política no es algo positivo, sino más bien algo negativo que carcome nuestra sociedad, entonces en ese momento yo pensaba así, pero así como hay policías buenos, hay policías malos, hay médicos buenos, médicos malos, abogados buenos, abogados malos, hay políticos malos y políticos buenos. ¿Cómo llega el consejo? Bueno, en ese momento que me proponen meterme en la política, digo que no, pero luego los muchachos me decían, jefe, pero podemos tener un espacio más amplio para realizar nuestra labor social, y decidimos, incursionar en la política, pusimos nuestro nombre a consideración, caminamos las calles de Tulaco, como lo estamos haciendo, y para sorpresa de muchos, nosotros sacamos la cuarta votación más alta en ese momento, y quedamos por primera vez aspirando a un cargo público como el Consejo Municipal, poder ganar sin ser el hijo de un político reconocido, sin tener una estructura en ese momento, ni una afinidad con nadie, lanzamos nuestra organización, y hoy somos la primera votación al Consejo Municipal en la zona urbana. ¿Por qué cree que se dio ese éxito? Mire, la gente siempre habla que lo diferente, que lo fuera de lo común, de lo tradicional, de lo que siempre llama la atención, ¿usted cree que usted representó en ese momento y que todavía representa a la gente inconforme, a la que busca eso que usted dice, algo diferente en la política? De pronto no tanto la gente inconforme, porque inconforme mantenemos todo, no nos gusta nada, pero sí represento de pronto una política distinta donde se quiere manejar lo social, que es lo principal en nuestra sociedad, ¿ya? Somos seres humanos quienes conformamos una comunidad, conformamos una sociedad, y creo que con base en eso hemos trabajado nosotros. Yo creo que represento una ideología distinta y nueva, ¿ya? Pero que al fin y al cabo es política. La política no es mala, y ya lo dije ahora, entonces así como existimos algunos que somos buenos, puede haber otros que son malos, y yo asumiré las consecuencias de mis actos, y con mucha responsabilidad de lo que yo diga y lo que he hecho en mi actividad política. Es con errores muchísimos, porque soy humano. Claro. Pero siempre trato de no cometerlos, de no dañar a nadie, y de hacerlo siempre de manera respetuosa. Entonces creo que nosotros representamos una generación que quiere darle un enfoque diferente a la política, pero aceptando también que la política es necesaria, y que todos debemos ser partícipes, respetuosos, y de una manera transparente tratar de transmitir un mensaje que vaya definido y directo a buscar el bienestar y la calidad de vida de todos los ciudadanos. Pero Chiri, usted dice que representa una generación, pero a ver, usted se enmarca con los jóvenes, muchos dicen el candidato de los jóvenes, alguien puede decir, es una propuesta diferente, o usted también cree que le llega a las damas, que le llega a los hombres, que le llega a los empresarios, que le llega a los deportistas, ¿a quiénes, digamos, está su mercado segmentado? ¿Hacia dónde llega usted? ¿O le llega a todo el mundo? A todos le llega. ¿A todos? A todos. ¿Cómo? Soy respetuoso de las mujeres, para mí las mujeres son sagradas, para mí, y un ejemplo muy claro es el amor que siento por mi madre, que para mí es lo principal en nuestras vidas, una persona que haciendo arepas fue capaz de sacar tres hijos adelante, y nos dio la posibilidad de aprender y de ser buenos seres humanos. Mi esposa, que es un pilar fundamental en todo lo que yo hago a diario, una mujer a la cual la adoro, la amo muchísimo, y es fundamental para todo lo que yo realizo en mi vida cotidiana. Con los jóvenes, soy una persona de 45 años, ya, soy un adulto, pero me identifico mucho con los jóvenes, con lo que ellos quieren, con sus ideales, con la perspectiva que ellos tienen de ciudad y de política hoy en día. Y tiene una apariencia jovial también usted, ¿no? Sí, encajo muy fácil con ellos, y me encanta estar con los jóvenes, por eso mantengo mucho en la universidad y mantengo estudiando constantemente. Con los adultos, también encajo con los empresarios, puede hablarle con mucha facilidad a los empresarios de sus actividades diarias y de hacia dónde está dirigida la economía de nuestro país y de nuestro municipio como tal. Con los deportistas, soy deportista, he practicado fútbol, voleibol, algo de baloncesto, tenis de mesa, fútbol de salón, diferentes actividades que me dan pie para hablarle con mucha propiedad a la gente del mundo del deporte. Entonces, son muchas actividades que hoy en día me dan la posibilidad de llegarle a diferentes espacios en nuestra sociedad. Usted también se ha preocupado mucho por la gente en situación de discapacidad, con la gente que practica deporte desde su discapacidad. También le llego muy fácil porque en el año 93 yo sufrí un accidente cuando era jugador de Cortulua, sufrí un accidente en Pereira y yo estuve en silla de ruedas, estuve en silla de ruedas siete meses. Entonces, sé lo que es estar en una silla de ruedas y sé lo valiosas que son esas personas, lo berracos que son, lo guapos que son. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos, ¿cómo fue vivir eso? Horrible, fue tenaz, fue muy tenaz porque estar usted en una silla de ruedas, aún teniendo la posibilidad de poder caminar nuevamente, es muy difícil. Por eso para mí esas personas que están en condición de discapacidad y que en su cotidianidad se levantan a diario para construir su vida, para conseguir su sustento, para realizar sus diferentes actividades, para mí esas personas que están en silla de ruedas y que tienen alguna discapacidad son tremendamente valiosas, son supremamente guapos, como les digo, ellos son berracos, discapacitados nosotros, que tenemos todo y nos quejamos por cosas insignificantes y tan pequeñas. En cambio de ellos, que son unas personas tan valiosas, que día a día trabajan muy fuerte para salir adelante en todas sus actividades, son valiosísimos. Entonces, por eso con ellos tengo una gran identidad y una afinidad en lo que tiene que ver con sus discapacidades y trato de aportarles lo mayor y lo que esté a mi alcance para poderles dar algo de la mano. Usted me pone a pensar si toda esa gente que usted me acaba de describir que de alguna manera tiene que ver mucho con de todos un poquito, fuera que lo apoyó para llegar a su candidatura al Consejo, para llegar al Consejo. Claro que sí. Es que usted en la política no recoge el trabajo de una simple campaña. Usted en la política va a recoger en lo que usted ha sido como persona, como ser humano, como hermano, como amigo, como jefe, como compañero de trabajo, como compañero de estudio, en sus diferentes espacios y actividades. Eso es lo que usted recoge en la política. ¿Quién ha sido esta persona como ser humano? ¿Qué ha sido esta persona como jefe? ¿Qué ha sido esta persona como hermano, como familiar? Como líder. Como líder. Entonces, lo que uno recoge en la política es eso. El concepto, el apoyo y la confianza que la gente tiene hacia uno en todos los espacios de su vida. Cuéntame precisamente algo que usted me decía fuera de cámara antes de comenzar la entrevista y es que usted ha hecho tres carreras y que la primera de ellas fue todo un reto para usted. Sí, la primera carrera que yo estudié y que concluí con éxito, gracias a Dios, fue administrador de empresas y en quinto semestre me tocó vender aborrajados y empanadas en un canasto para poder continuar con mis estudios. ¿En la universidad? En la universidad, aquí en la UCEBA, el estado de la UCEBA. Entonces, fue un espacio muy duro, muy difícil en la vida, pero creo que todos esos obstáculos los fortalecen a uno como ser humano. Bueno, ya luego, después de ser administrador de empresas, pues tuve un cartón, como decimos nosotros, en la pared pegado que me daba un plus para poder conseguir empleos mejores. Allí empecé a ser empresario y luego ya pude estudiar otras carreras con las cuales yo tenía cierta afinidad. Por ende, luego fui estudiante de Derecho y me gradué como abogado ya hace cinco años. Y ahora estudio actualmente licenciatura en Educación Física, lógico, por mi afinidad con el deporte y siempre quise ser estudiante de Educación Física y hoy puedo realizar esa actividad. Entonces, un mensaje muy claro para los jóvenes y para todas las personas es que el estudiar es algo que nos da un plus a nosotros, que nos da una ventaja en todos los espacios y que nos abre muchísimas puertas. Entonces, mientras Dios me lo permita, seguiré estudiando, seguiré preparándome en la academia, ya son tres carreras prácticamente que tengo, además, sigo estudiando y soy docente en la UCEBA, también soy profesor en la UCEBA hace siete años y estoy próximo a recibir mi título en Seguridad y Salud en el Trabajo con una especialización. O sea que usted está bien preparado. Estoy muy bien preparado. Y se sigue preparando. Y me seguiré preparando. Pero hablemos de Chiri, el empresario. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de emprendimiento porque a nosotros nos educan siempre para ser empleados y pues uno podría decir, bueno, usted sí obtuvo su título, otra carrera, pero ¿en qué momento decide ser empresario y a qué se dedico? A ver, yo fui empleado primero en la cooperativa de ahorro y crédito, sigo siglo XX, fui gerente comercial en la siglo XX, empresa por la cual siento un gran cariño, un gran afecto y un gran agradecimiento porque me dieron la oportunidad de trabajar en esa empresa. Quiero mucho a la siglo XX. Entonces, luego cuando me retiré de allá voluntariamente, monté una empresa de telefonía celular, una especie de distribución de telefonía celular y me convertí en el mejor vendedor del suroccidente del país. Qué bien. De telefonía celular. Y allí empecé a crecer económicamente. Luego ya abrí una sucursal en Buga y empecé a crecer. Y con base en eso pude lograr lo que hoy en día tengo como capital. Ya después ya construí una chiva rumbera que existió acá en el municipio de Tuluá. Muy sonada, es muy sonada. ¿Todavía? ¿Todavía es suya o ya? No, ya no es mía, ya no es mía, ya no es mía. Pero también construí la chiva rumbera, la primera que hubo acá en Tuluá. Luego ya me dediqué a otras cosas del campo y del agro. Ya tenemos otras actividades, cultivo de papaya y algo de animales también. Y entonces fuimos creciendo. Y también con base en lo que hago en mi actividad diaria de la política y conjugado con lo de la universidad. Entonces son situaciones que me dan un manejo de pronto diverso con la comunidad tuluana. Cuéntanos como concejal, ¿qué ha hecho por Tuluá? ¿Qué ha logrado gestionar y qué se ha enfrentado estando allí en esa corporación? La verdad es que ser concejal es muy difícil. Uno llega con una cantidad de proyectos y de sueños que quiere de pronto llevar a cabo para buscar mejorar la calidad de vida de los tuluños y la de uno también, lógico. Yo soy tuluño, entonces ojalá tuviéramos más seguridad, servicios de salud, educación, muchísimas cosas que irían en beneficio de la gente. Yo llegué ya con muchos sueños, pero cuando llegas allá y hay tantos obstáculos y barreras, la percepción cambia. Y tienes que cambiar tu actitud y tu forma de trabajo. ¿Pero cuáles los obstáculos? Cuéntanos aquí que nadie nos escuche, ¿cuáles son los obstáculos de verdad? No, cuando vos llegas allá hay diferentes opiniones, somos 17 concejales, diferentes vidas distintas, diferentes intereses. ¿Diferentes mundos? Diferentes mundos, percepciones. Entonces todo eso se enfoca a que algunos piensan diferente a lo que vos crees, algunos tienen intereses distintos a los que vos tenés, algunos no comparten las comunidades a las cuales vos querés ayudar. Entonces son diferentes situaciones allí. Yo he podido ejercer mi rol como concejal ejerciendo un control político a las actividades de los mandatarios con dos que he estado, con José Germán Gómez, anterior alcalde, y ahora con Gustavo Adolfo Vélez Román. Y he dejado mi posición con ambos. Cuando no he compartido algo de sus proyectos de acuerdo, lo he dicho, lo he argumentado de manera respetuosa siempre. Cuando no comparto alguna posición de uno de ellos y que esté de turno, ya lo hago saber y dejo mi constancia escrita y pública de que no comparto y por qué no lo hago. Cuando he estado de acuerdo con los diferentes proyectos de acuerdo municipal, los he apoyado, sin hacer bullas, sin sacar pecho, ante nada, porque ese es nuestro trabajo. Entonces he sido muy puntual en eso. Por ejemplo, yo fui el ponente del proyecto de la estampilla ProUCEBA, que es la que genera los recursos para el crecimiento en infraestructura y docencia de tiempo completo en nuestra universidad. También ahora que hubo lo de las facultades, yo nunca le he dado facultades a los mandatarios, después de cierto periodo, llevo seis años sin darle facultades al alcalde de turno para que realicen algunas actividades. Yo creo que la función del concejal como tal es ejercer el control político y ese control político le da las facultades para que las realice. Si nosotros cedemos las facultades al mandatario, pues lógico, no sé, creo que perdemos nuestra vigencia y nuestro poder para ejercer un control real. Yo nunca he sido partidario de eso. Cuando se iban a vender los bienes del municipio, los precios del municipio, no lo hice, no vi las facultades para ello. Entonces creo que apoyo muchísimas cosas de las administraciones, pero cuando no lo comparto, dejo mi constancia por escrito. Pero todo eso que usted me cuenta, ¿le ha granjeado enemigos en la política? De pronto no enemigos, pero sí de pronto situaciones incómodas en su momento, pero no enemigos. Yo no soy de enemigos, yo soy una persona que soy respetuoso del pensamiento de los demás. Sí, cuando hay algún debate lo hago también a la altura de las situaciones y las condiciones, pero soy respetuoso de lo que piensan los demás. Y trato de no buscar nunca personas que estén en contra de lo que yo pienso, sino más bien de una manera transparente y respetuosa, debatir y qué comparto y qué no con lo que ellos están de acuerdo. Usted me decía hace un rato que al principio no le gustaba la política, bueno, todas las opiniones que ahorita la gente tiene, pero ¿ahora qué lo motiva a ser alcalde de Tuluá? ¿Le ha gustado tanto ese cuento de la política que ahora quiere ser alcalde? Me encanta la política. ¿Por qué le gusta? Y no veo ningún día en mi vida ya sin hacer política. Me encanta tener la posición que tengo hoy en día, me encanta hacer mandados, me encanta ayudar, me encanta ir a las calles, a las canchas, caminar por Tuluá, que la gente lo reconozca a uno y digo, hola, que lo quieran saludar de buena manera, que lo quieran como ver como ese líder que en realidad ha representado bien a su gente. Me encanta tener la proyección de una Tuluá donde yo quiero que mis hijos crezcan, donde nazcan mis nietos, donde crezcan en paz y con muchas posibilidades de ser emprendedores, de ser empleados, de educarse, de tener un buen servicio de salud y vivir en una comunidad en paz. Quiero una Tuluá para mis hijos como yo no la tuve y eso me da pie para yo ser una persona que pueda construir, que pueda aportar al desarrollo de Tuluá y eso me da pie para seguir creyendo en la política, para tratar de recuperar la confianza de la gente en la política y que nos ganemos esa confianza nosotros como mandatarios o nosotros como personas que representamos a una comunidad. Por eso me gusta muchísimo la política hoy, me encanta la política. Desde ese punto de vista, ¿usted cómo ve a Tuluá? ¿Qué tiene Tuluá? ¿Qué necesita Tuluá? ¿Qué le falta a la Tuluá de hoy? A ver, Tuluá es una ciudad que en los últimos años ha crecido en infraestructura, ha crecido y ha obtenido un desarrollo muy puntual, veníamos de un estancamiento de varios años, pero ahora en infraestructura se ha crecido, pero creo que le falta muchísimo en inversión social, en la parte del deporte, de la educación, de fuentes de empleo, cultura ciudadana. Uy, importantísimo este tema. Ya vamos a trabajar muy duro en eso y de pronto también mirar muy bien el enfoque hacia el turismo, pues claro que aquí tenemos unos espacios muy hermosos y situaciones y espacios que no hemos explotado. Venga, me interrumpo antes de que me siga contando, ahora que me habla del turismo, hay varios proyectos aquí en Tuluá que han quedado cosas que de pronto los políticos no le han parado olas. Ejemplo, lo de la Cruz del Picacho, de William Peña. ¿Usted qué opina de ese proyecto, por ejemplo? A mí me gusta mucho ese proyecto. ¿Usted lo apoyaría, por ejemplo? Lo apoyaría. Vemos que en España está el Paseo de Santiago de Compostela, que es un turismo religioso. Sí. Y la gente se va allá solamente a ejercer algo con su fe, pero es un turismo religioso y da muy buenos dividendos ya y genera muchísimo empleo en esos espacios. A mí me gusta mucho el proyecto de William Peña y algunas personas lo han llamado descabellado en algunos espacios. A mí no me parece eso. Me parece que hubiera una persona muy aterrizada que está viendo a futuro y pensando en un proyecto macro, un proyecto grande que generará muchísimas visitas, que generará muchísimos empleos y que va a dinamizar la economía. Claro. Es que Tuluá no tiene nada turístico en este momento. Nosotros no tenemos nada turístico. Tuluá es una ciudad muy referenciada comercialmente, pero ¿usted como alcalde la promovería a nivel turístico? Claro que sí. Tengo un proyecto en mente que, si Dios lo permite, lo vamos a sacar adelante. Con el poder de Dios así va a ser. Y nosotros tenemos lo más hermoso en este espacio. La Marina y la Moralia. Lo más hermoso y lo más feo. La Marina y la Moralia, dos espacios hermosísimos, con unos paisajes divinos, con una carretera en perfectas condiciones, gracias al aporte de la gobernadora, que es la carretera de la Marina, que va en perfectas condiciones. Y tenemos diferentes climas. Así es. ¿Por qué no? Tenemos sol, tenemos un calor, tenemos un clima templado en la Marina. Y si queremos frío, vamos hasta la Moralia. ¿O a Barragán? ¿Por qué no? Ya voy para allá. ¿Por qué no convertir a la Marina y la Moralia en dos pequeños ejes cafeteros nuestros? Pintar muy linda la Marina, pintar muy linda la Moralia, un estilo colonial. Uy, sí, súper. Como un eje cafetero, una taberna, un café, unas artesanías. Y se nos va a llenar esto de visitantes. Un corredor turístico gastronómico, desde el Estambul hasta la Marina. Montar muchos restaurantes donde la gente que viene a UGA y no tiene nada más que hacer, que venir a ver el Señor de los Milagros, muchísimo que hacer, lógico, venir a mostrarle a nuestra fe al Señor de los Milagros y luego diga, vamos allá a Tuluá, que hay un pequeño eje cafetero, y vamos a ver las artesanías y vamos a almorzar en ese trayecto donde hay muchísimos restaurantes. Generaremos empleo, dinamizamos la economía. Y si nos gusta el frío, nos vamos a la Moralia, que es hermosísima, donde también va a haber artesanías, va a haber un café también y va a haber un parque hermosísimo, llamativo. Dinamizamos la economía de la Marina y la Moralia y la de Tuluá, porque la gente vendrá a visitar esos paraísos hermosos, fomentará el turismo en los espacios de los hoteles aquí, dinamizaremos también el comercio tulueño y qué tal luego, por donde vamos a hacer, con la ayuda de Willian en su proyecto a futuro, del teleférico y la Cruz del Picacho, el turismo deportivo por la Cruz del Picacho. Excelente. Entonces, tenemos mucho que ofrecer y no lo hemos explotado. Entonces, pensar muy bien en eso, dinamizar la economía de nuestro municipio por medio del turismo. Oiga, ¿por qué a nadie se le ha ocurrido eso? Es una excelente idea. ¿Qué era? ¿Quién sabe? ¿Falta visión o qué era? Vamos a ver qué es, pero ya tenemos la idea planteada y queremos nuestro proyecto y con el poder de Dios lo vamos a llevar a un final feliz. Oiga, interesante. Bueno, siguiendo hablando acerca de esos proyectos que usted tiene como, pues, en caso de que llegara a ser alcalde, se habla mucho del tema de la seguridad. Tú lo hagas siempre por ser un cruce de caminos, de todas maneras, pues, pasan muchas cosas, ocurre que viene gente de todos lados y, bueno, muchas circunstancias. ¿Cómo se contrarrestaría de pronto esa situación de orden público que nos genera zozobra, que ha sido siempre como con lo que ha tocado entrar a lidiar primeramente? Mire, Sugey, los muertos de nuestro municipio son muchachos que en promedio no pasan los 23 años de edad. Son niños. Sí. Sí, prácticamente. Es cierto. Entonces, vemos que hoy los jóvenes no tienen muchísimos espacios o muy pocas oportunidades laborales, ¿ya? Entonces, necesitamos trabajar muchísimo en infraestructura para en escenarios deportivos. Que haya muchísimos escenarios deportivos, que haya espacios donde los muchachos puedan estar aislados de cualquier mal pensamiento y de personas que pueden estar calentándole el oído para cosas que no sean las mejores. Yo creo que la seguridad va amarrada también por cuenta del desempleo. Sí. ¿Ya? Y aquí no hay muchas fuentes de empleo, o muy pocas, dividiría yo. Son muy pocas las fuentes de empleo que tenemos nosotros en nuestro municipio, entonces tenemos que apuntarle mucho a eso. Lo último que llegó a nuestro municipio fue la planta de Colombina La Constancia, donde se generaron cerca de 500 empleos directos y algo más de 600 indirectos. Y aquí no volvió a llegar nadie. Había un acuerdo municipal que nosotros habíamos aprobado en el periodo anterior. Ese acuerdo se debe revivir, ese acuerdo se debe reactivar y aquí se le debe dar exención de impuestos y algunas gabelas tributarias a las empresas que vengan a instalar sus plantas en nuestro municipio, donde hayan espacios laborales, donde haya apertura de fuentes de empleo para nuestros muchachos y de manera directa e indirecta generar también dinamismo en la economía. Entonces, por medio de esas fuentes de empleo que vamos a realizar y por medio de los escenarios deportivos, aparte de la educación y capacitación que vamos a hacerlo en convenio real con el SENA, de acuerdo a la mano de obra que se necesite, vamos a tener a nuestros muchachos ocupados. A lo mejor no vamos a erradicar en un 100% la inseguridad, pero sí vamos a disminuir muchísimo los índices que hoy en día están presentando. Hablamos del microtráfico. Para mí no es microtráfico, para mí es narcotráfico, porque las cantidades son enormes de lo que se maneja el microtráfico y ese es uno de los principales detonantes de la inseguridad de nuestro municipio y que suceda lo que sucede con nuestros jóvenes y con nuestros muchachos hoy en día en Tuluá. Oiga, el tema de la movilidad, así muy rápidamente. La movilidad de nosotros es precaria. Terrible. Es terrible, no existe. Aquí los buses que tenemos no cubren la ruta de los diferentes espacios de las personas que no tienen medios de transporte. Y todos decimos que los motorratones y que no se quede y que se sacan los andenes, pues los motorratones son los que hoy en día le están dando la mano hacia problemas tan enormes que tenemos de movilidad y son los que van hasta los barrios más aislados de nuestro municipio para poder transportar a una persona que no tiene para pagar un taxi y en su defecto no tiene cuándo pasarle un bus por allá por su sector. Listo, aquí. Nosotros que vivimos acá en este entorno, en el centro, perfecto y las calles pavimentadas y muy lindas. Pero los que viven en las zonas aisladas que no tienen cómo ni siquiera pagar un taxi y remotamente consiguen para pagar un motorratón y venir a su cita médica hasta el otro extremo de la ciudad, ¿entonces qué? Es precaria la condición. Necesitamos reestructurar realmente la situación que existe hoy con el transporte público en nuestro municipio, reunirnos con los transportadores, con los dueños de las busetas, de los microbuses y acordar realmente cuál es la principal estrategia para que podamos amainar esa situación tan horrible que existe hoy con el transporte público en nuestro municipio. Chiri, ¿usted qué le quiere decir a los que piensan que usted no es serio? Que de pronto dicen no, pero es que Chiri, eso, lo otro. ¿Qué les diría ya en este instante? La gran mayoría de las personas que no me conocen dicen eso. Pero es que el hombre es muy jovial y tal. No, el estilo mío es ese. Soy una persona alegre, alegre, pero soy muy estricto y muy serio en todo lo que hago. Y los que no me conocen los invito a que me conozcan, a que pregunten cuál ha sido mi recorrido, quién he sido yo durante toda mi vida y qué clase de persona y de ser humano soy. Porque el hecho de que sea muy jovial, muy alegre, no me quita seriedad para mis cosas, sino muy objetivo, estudiosísimo, como lo pueden ver, y una persona muy seria en mis debates y en mi trabajo, no solo en el consejo, sino en todo lo que he realizado en mi vida, tengo una hoja de vida intachable e impecable. Que gracias a Dios, y con mucho orgullo lo digo, gracias a mis viejos, gracias a los campesinos que ni siquiera pasaron de segundo de primaria, hoy soy lo que soy. Porque ellos me enseñaron a ser una buena persona, a ser un gran ser humano y a ser muy transparente en todo lo que realizo. En la academia, en la universidad, le doy gracias a la UCEBA que me ha dado en la parte de la academia, en mis estudios, todo lo que soy también. Pero mis viejos me enseñaron y los principios eran sea un buen elemento, mi hijo, sea una buena persona, sea transparente y nunca se le olvide de dónde viene, no pierda su humildad. Y esa es una de mis virtudes. Bueno, ¿y cuándo le estarían dando ese aval? Hay una... ¿Y quién, no? ¿Usted lo espera por un lado de quién o qué? No, yo soy militante de Cambio Radical, pertenezco a Cambio Radical, pero entre Cambio Radical y la U, llegaron unos acuerdos incluso de la campaña presidencial donde se iban a apoyar en los procesos locales. Entonces, en la medida que se realice una encuesta que será en el mes de mayo, ya nos daremos cuenta qué es lo que va a suceder, donde estaremos dos personas trabajando arduamente de manera respetuosa, transparente y muy amigable entre los dos para definir cuál será la persona que en nombre de la U y de Cambio Radical llevará las banderas para un proyecto a la alcaldía de Tuluá. Y ya nos está quedando el tiempo, pero cuéntame así rapidito qué va a ser estos días mientras llega ese momento del aval. Caminar todo Tuluá como lo estamos haciendo hasta ahora, llegando a las casas de todos los turueños, a las personas que más podamos llegarle con nuestro mensaje de contarles quién es Luis Fernando Chiri, decirles quién he sido yo, que conozcan más de mí y que de pronto se lleven una sorpresa y no crean que simplemente es el muchacho alegre y formal que vemos en las calles. No, la verdad son muy estrictos en mi trabajo, son muy responsables en lo que hago y por eso y por lo que he hecho durante toda mi vida, gracias a Dios soy la persona que hoy en día la gente puede ver como una gran opción para ser el próximo mandatario de los turuños. Y Chiri no es un loco como muchos piensan y no es una locura creer ser alcalde. No hay ninguna locura y por eso hoy en día marcamos como marcamos en la calle. Así es, bueno, muchísimas gracias Chiri por esa entrevista, después esperamos tener la oportunidad de volver a comenzar a conversar con usted cuando ya tenga la val, si lo tiene y obviamente pues en todo este proceso hay mucho camino todavía por caminar y vienen muchas cosas por delante. Así es, yo soy una persona de una fe infinita en Dios y sucederá lo que Dios quiera que pase, todo en manos de Dios. Muchas gracias por acompañarnos. A ti su gente. Muchísimas gracias, este ha sido el personaje de la semana hoy con Luis Fernando Campos Chiri y está la información en SNC Noticias.